El Juan va, batalla del loco La vida me ha demostrado que gira en la esquina y hay algo en peleando Mente destruida, cordura derruida, felicidad podrida Buscando la salida, pero la autoestima se liquida Mente llena de suciedad, viendo como se mueve la sociedad Viendo como hay canis y putas de mierda A estas alturas me animo lleno de quemaduras La sangre igual de fría que la nevera Luchando contra la quimera, la muerte me ayuda en la batalla certeria Intentando no morir en la acera, no quedarme encerrado en la pecera De que no me atrape esa re pesquera Llamada a psicosis, como por seguir así Sigo estando crazy, recibiendo hits Pero lo alivio con los beats Sigo empastillado, las voces me siguen juzgando Pero estoy esquivando ese dolor que se me queda cruzado Dime tarde más que un horno crematorio Sentado en mi velatorio Porque muerdo por escribir demasiado en el escritorio La psicosis me penetra, la bala que me dispara sale por detrás Pero mi cadáver se levanta y sigue escribiendo las letras Se muestra que la vida es mía y que no es la vuestra La locura me intenta arrastrar a ese sucio walkie tram Pero escapa más de una vez de acá atrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás Me hago una penta, me cargo a la mitad Y la otra mitad acaba la buena cuneta De los betas, no poeta Uno de las pocas que no habla solo de tetas Más de un chaval, me ha hecho la peineta Pero yo me he reído en su jeta, neta Intentando llegar a la meta, haciendo verso inmortal Escribo, escribo Escritos que ascienden de manera vertical Yendo igual a la clínica Para analizar mi mente psicótica Felicidad sintética, intentando hacerla irónica Pero acabo siempre en una experiencia catastrófica Catastrófica He escrito que asciende en vertical Yendo igual a la clínica Para analizar mi mente psicótica Felicidad sintética Intentando usarla irónica Pero acaba siendo una experiencia catastrófica Catastrófica, catastrófica Puta, en Juan va, te lo mete limpio